Bueno, como cierre del mes de la Guarania y del idioma guaraní, se inaugura una parte de lo que será el Paseo de la Guarania, esto en la costanera de Asunción, con dos importantes obras metálicas de Fernando Amberé Feliciangeli. Y con el agua como base, esta enorme obra, un teclado gigante, va a empezar a sonar a partir de hoy, en la costanera de la ciudad de Asunción, sobre Turista Aroga, como parte de lo que será el Paseo de la Guarania. Así como venimos, digamos, entusiasmados con el tema del agua como material de construcción, descubriendo un poco eso y llevando también el mensaje, ¿verdad?, de la concientización del cuidado del agua y como un paraguay, digamos, el agua es el recurso más importante, un poco también, dando énfasis en eso. Donde hay agua hay vida, ¿verdad?, donde hay vida hay música, por ende donde hay agua hay música también. Y eso un poco trata esto, es un órgano y que si se escucha, no sé si se escucha, bueno, después está sonando, ahí hay un teclado que está flotando en el agua, esto está flotando en el agua y son cajas invertidas que al apretar expulsan el aire y suenan los tubos. Es un órgano a viento, pero que el fuelle son las teclas y el sistema que utiliza para darle presión al aire y por tanto soplar los tubos es gracias al agua, digamos, porque al entrar al agua expulsa el aire. Esto es una obra que se llama Paraguadupe, que consta de dos partes realmente y es el inicio también de un proyecto global, o sea, global, digo que establecer lo que es el Paseo de la Guaraña o el Camino de la Guaraña, que este sería el punto costanera, tenemos Punta Carapá, tenemos Plaza Uruguaya, tenemos Calinata, la idea es ir creando unos ejes perpendiculares a la costanera. Como segunda opción turística aquí, en lo que será el Paseo de la Guaraña, ya se encuentra instalado un catalejo para ver muy de cerca la casa de José Asunción Flores. El catalejo está orientado, está acá al lado, en Turista Roja, en El Mirador, que dicho sea Paseo, la vista que tiene es alucinante, el río, la ciudad, cómo se ve acá. Y el catalejo este está orientado a la Casa de Flores, de acá se... Un apartamento del Paseo de la Guaraña. Exacto, y en la Casa de José Asunción Flores, ahí está una luz que apunta al cielo, ¿verdad? Donde de ahí surgió la Guaraña y se expandió al mundo, ¿verdad? Y este es para saber dónde es la Casa de Flores, acá tiene un zoom, entonces vos acercás una palanquita acá y ahí está. Esto es Punta Carapá y eso que está ahí es un mosaico que está en Punta Carapá, que la Casa de Flores está ahí. Es ahí donde nació la Guaraña, entonces de acá ya hay 600 metros más o menos. La idea es justamente eso, visibilizar, conocer y también despertar la curiosidad de ir a conocer aquello. El acceso a este lugar ubicado sobre Turista Roja es totalmente gratuito y tanto el catalejo como el gran teclado que se encuentra ya instalado en el sitio, pueden utilizarlo cualquiera de las personas que lleguen a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!